Vamos a ver otro fenómeno que está creciendo y que tiene que ver con la censura, la censura digital. Hay intentos por callar las voces, cancelar voces, opiniones diferentes, lo que constituye una violación terrible, abierta a la libertad de expresión. Bloquear, silenciar o, como se dice comúnmente, tirar cuentas en redes sociales, se ha convertido en cosa de todos los días en el ciberespacio. Es una práctica que tiene como objetivo coartar la libertad de expresión de aquellas voces con las que no se está de acuerdo. Es así que hoy creadores de contenido, analistas, políticos, empresarios, periodistas, usuarios comunes, se enfrentan al llamado silenciamiento digital. Me han restringido mi cuenta por 12 horas, un par de veces, por ciertos tuits, se entiende en esos momentos que como que llamaron a cierta gente de las famosas granjas que se conocen, como que las llamaron para irte a reportar en más. Los expertos mencionan que hay varias formas de silenciar a alguien en redes sociales. Una es por la violación de las reglas y políticas de las plataformas. La segunda es cuando un grupo numeroso de personas se organizan para denunciar una cuenta con la que no coinciden ideológicamente y así lograr bajarla. Y la tercera ocurre cuando se logra censurar a un usuario con acciones concertadas que involucran dinero. Y esa persona decide contratar los servicios de la industria de la desinformación y a partir de esa industria de la desinformación le ofrecen un paquete de bots y estas personas que no son reales meten muchísimos reportes en contra de una persona. Pues al cabo del tiempo, pues esto lo que prospera es igual que en la primera, en la segunda opción que acabo de comentar, este pues la la red social se ve obligada al recibir tantos reportes, pues que bloquea. Y es aquí donde los que saben advierten que esto es un peligro y una amenaza para la libertad de expresión y por ende un atentado contra la democracia. Pues ahí el problema es que si silenciamos voces críticas, voces que aportan valor a nuestra sociedad, pues llegaríamos a esta censura y la democracia pues estaría, digamos, siendo así trastocada. Entonces ese es el peligro y creo que juntos debemos construir una democracia en la cual aceptamos cómo piensan las otras personas. Cada día se presentan más bloqueos informativos en las redes sociales. Los expertos mencionan que ante tantas peticiones de este tipo, las empresas se ven rebasadas y al ver una cantidad de quejas considerables, simplemente proceden a la cancelación de cuentas, lo que incide en que se logre este desafortunado silenciamiento digital que muchos quieren persista. Javier. Así es, gracias Laura.